La canciller de México, Alicia Bárcena, señaló que México no busca reanudar el diálogo con Ecuador. Así lo expresó a través de su cuenta de ex este 29 de mayo. Aclaró, México no busca diálogo con Ecuador. Ese quedó cancelado tras el asalto a nuestra embajada y seguirá en la corte. Luego de una declaración de Bárcena, realizada en una entrevista con un medio mexicano en la que dijo que se busca que un tercer país resguarde los bienes de la embajada de México en Quito, la canciller mexicana aclaró que no se busca la figura de tercer país para mediar las relaciones entre México y Ecuador y señaló que solo se ha acudido a este para atender asuntos urgentes. Recurrimos a la figura de encargar a un tercer país la protección y ejercicio de nuestros intereses para atender asuntos urgentes, incluida la protección de nacionales. Estas declaraciones surgen como respuesta a que un día antes, el 28 de mayo, la canciller ecuatoriana Gabriela Sommerfeld, dijo que su país está listo para reanudar el diálogo con México, suspendido tras la irrupción policial a la embajada mexicana en Quito para capturar al exvicepresidente Jorge Glass, acusado de corrupción y quien había recibido asilo del gobierno mexicano. En declaraciones a The Associated Press, Sommerfeld declaró que Ecuador está listo para establecer un diálogo y buscar una salida a este conflicto, pero aseveró que lo único que no es negociable es la entrega del exvicepresidente Glass, sentenciado en dos casos de corrupción y con una nueva investigación abierta por malversación de fondos públicos. México ha puesto como condición que cualquier acercamiento con Ecuador se hará luego de la entrega de Glass, para que se haga efectivo el asilo concedido poco antes de su captura. Sommerfeld agregó que el comercio está vigente entre los dos países y la atención a los ciudadanos de ambos países a través de acuerdos con otras embajadas y organismos internacionales. Señaló que México pidió a un tercer país para que ayude como canal de comunicación diplomático, algo que Ecuador aceptó pero no tiene identificada a esa nación. De acuerdo con la canciller ecuatoriana, en las próximas semanas se les dará a conocer cuál es. Sin embargo, las declaraciones de Bárcena serían contradictorias con esta información. La toma de la embajada a inicios de abril fue duramente criticada por la comunidad internacional y provocó que el gobierno mexicano interpusiera una demanda en la Corte Internacional de Justicia de las Naciones Unidas. Poco después Ecuador presentó otra demanda contra México, acusándolo de interferir en sus asuntos internos. Sin embargo, el pasado 23 de mayo, la Corte Internacional de Justicia determinó que no consideró urgencia o un riesgo real e inminente para emitir las medidas cautelares solicitadas por México contra Ecuador por el asalto a la embajada mexicana. Aunque sí enfatizó la importancia fundamental de respetar la Convención de Viena y de la inviolabilidad de las sedes diplomáticas, Glass, de 54 años, permanece detenido en una cárcel de máxima seguridad de la ciudad de Guayaquil tras ser apresado el 5 de abril dentro de la Embajada de México en Quito. ¿Qué piensas de que México no busque reanudar el diálogo con Ecuador? Te leemos.